La reflexión de hoy se encuentra en Juan 15 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él, es que lleva mucho fruto Porque separado de mí, nada podéis hacer ¿Qué metas esperas alcanzar? ¿Qué sueño ha puesto Dios en tu corazón que anhela ver hecho realidad? A pesar de tus temores e inseguridades Tú sí puedes realizar esos anhelos Para tener éxito en la vida Tienes que poner tu centro de atención en Jesucristo Él mismo lo declaró Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Cuando permanecemos siempre con el Señor Cuando no lo abandonamos y estamos constantemente a su lado Él nos coloca en el puesto que desea que ocupemos Sencillamente lo que se requiere para triunfar en la vida cristiana Es confianza total en el Señor Aprender a permanecer en vez de esforzarnos para alcanzar algo Esto nos enseña a poner nuestra confianza en alguien Que sabe mucho más que nosotros en cuanto a la vida y al porvenir Permanecer en Jesús significa que el Salvador Es en todo momento la causa de todo bien en nuestra vida Sin Él no podemos hacer nada verdaderamente bueno Nada que honre a Dios y exalte a Cristo Permanecer en Él es confianza continua En la verdad de la palabra de Jesús y en la certeza de su amor Nunca dejemos de creer que Él nos ama Aunque suframos persecuciones, enfermedades o abandonos Siempre estamos convencidos de que su amor nunca cesa Nos ama hoy igual que nos amaba ayer Y su amor por nosotros no cambiará mañana Es el amor incondicional de Dios lo que nos cambia Y trae consigo una relación duradera Tan pronto entendamos y aceptemos que no hay amor más grande que el amor de Dios Estamos listos para dar el primer paso A esa vida abundante, plena y extraordinaria La persona que permanece en el Señor Ya no vive para sí, sino para Jesucristo Descubre que Dios toma sus pensamientos Y los confirma a su voluntad y propósitos Que el Señor toma tu vida entera Purifica tu mente y la prepara para el servicio a los demás Sus tesoros terrenales y las cosas que tiene en gran estima Se convierten en ofrendas de alabanza y adoración Los sentimientos de rencor y amargura se desvanecen Porque recibimos el amor y el perdón divino Permanece en el Señor y descansarás Porque Dios tiene el control de todas las cosas Contémplalo solo a Él No las cosas que te hacen sentir temor e inseguridad Confía plenamente en tu Creador Amén Que el Señor te bendiga